Vamos al ámbito político, porque fue sin ningún lugar a duda la noticia del fin de semana la reaparición de la vicepresidenta, de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un acto en Quilmes, en la inauguración de un polideportivo. Y en ese marco Cristina criticó duramente al gobierno de Javier Milley, lo calificó no de anarcocapitalista sino de anarcocolonialista, también buscó ordenar la tropa propia, ordenar el peronismo, sobre todo de Buenos Aires, por una interna feroz entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Les dijo, Cristina, déjense de joder, dediquémonos a lo importante y no a las cuestiones de la política interna. Y por último, dijo que la gente está pasando hambre en este momento en el país. ¿La escuchamos, te parece? La escuchamos, a ver qué decía. Y resulta que no pagaste el CAMESA, la de energía, no pagaste las obras públicas, no pagaste lo que le debés a las provincias, no pagaste lo que le debés a las universidades. Es como ustedes en su casa, después de no haber pagado la luz, el gas, el agua, las expensas, el alquiler, la señora que trabaja, la niñera, digan, tengo un superávit. Y no, hermano, no tenés superávit, no es cierto, no es cierto. Mirá todo lo que debés, superávit de dónde. No, no tenés superávit. Te puede haber votado el 60% de los votos, pero si después cuando sos gobierno, la gente se caga de hambre, pierde el trabajo, aumenta la desocupación, no puede llegar a fin de mes, ¿de qué sirve? Esto es muy claro. Tan legitimado ese 22% que Néstor se fue con un 70% de imagen positiva allá cuando finalizó la primera presidencia. Pero quería decirles que entonces uno piensa, bueno, este es un gobierno entonces como el de aquel, no, tampoco, un gobierno neoliberal como fue el menemismo que él sostiene que fue el mejor presidente de la historia y su ministro de Economía estrella, el mejor ministro de la historia, sin silbidos, no silbidos, no silbidos. Entonces, no se enojen, que lo reten. Ellas saben que yo soy media mandona, pero soy media mandona. No lo voy a perder nunca. Y en ese marco, minutos después, el presidente Javier Milay le retrucó en Twitter. En X, que le encanta. Obvio, pasa mucho tiempo por día ahí en esa red social. Muchísimo. Y le replicó lo siguiente brochero. A ver, ¿qué le dijo? La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero. Y continúa, brochero. Sí, el resultado de un país destruido con un 60% de pobres. ¿De qué sirve lo que estamos haciendo? Y la respuesta de él mismo a su propia pregunta es, sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron. Viva la libertad, carajo, BLLC, que es su grito de campaña de guerra, ¿no? Viva la libertad, carajo. Bueno, entonces está abierta la polémica, por supuesto. Y lo que pusimos en los títulos, el día después, el domingo, esto fue el sábado. El domingo, Javier Milay, en una entrevista a Radio Rivadavia, dijo que los salarios le están ganando a la inflación. Sí, no, no, eso yo sé en qué país vive, pero no, no es así, ¿no? Y también en una entrevista a La Nación Más, también se refirió al tema salarial, ¿no? Que los salarios le ganan a la inflación. No se percibe eso en las calles, ¿no? Uno que por ahí recorre las calles o que habla con la gente. O lo que le pasa a uno mismo como trabajador, que no está en centro, ¿no? No, bueno, capaz que el salario del directorio de YPF, que subió a 77 millones de pesos. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. O los senadores, los diputados, los funcionarios, Adorni, Adorni.